En la segunda parte le habla, ¿eh? En la segunda parte le habla, ¿eh? En la segunda parte le habla, ¿eh? Y le entra la salida de Manolazza, ¿eh? ¡Vos, vale! ¡Qué heredísima, cabrón, cabrón! ¡Qué locura! ¡Mi pareja! ¡Qué locura! Un abrazo a la Miki, la traducida de Alacienda, ¿eh? ¡Legate boca alguna vez desde el primero! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Sí? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Fuerte aplausos a la Cine! ¡A la Cine! ¡Bueno! ¡Muy a la Cine! ¡Vamos a empezar con el tema de la Fulvia, el panchanguero! ¡Nasicidades! ¡Chicas! ¡Bien salida al micrófono! ¡Ven! 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 ¡Ven!